Desde David Chiriquí, República de Panamá, transmite, de fiesta con mi acordeón, lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres de Panamá. Escúchanos en nuestro app, descárgalo ya en Play Store, descárgalo ya totalmente gratis. De igual manera, de fiesta con mi acordeón, en la página de Facebook Live, en Youtube de fiesta con mi acordeón TV, bajo la conducción de Katia Lorena Pití y Ricardo Bonilla. De fiesta con mi acordeón, se los dice Roy Rodríguez. ¡No hay más! Hola amigos, soy Roy Rodríguez, el cumbiambero de América, premio Grammy Latino 2012, en la categoría Cumbia Vainato. Y mis éxitos, los pueden escuchar en De fiesta con mi acordeón, que conducen Ricardo Bonilla y Katia Lorena Pití. Este tema es del maestro Roy Rodríguez, el cantar del cinzonte, autor Francisco Redesma. Paco Acosta, goza la compadre. ¡Veje! 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 Check, check. Venga, buenas tardes, buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta programación para hoy. Con miles cantares, y donde quiera que voy, alivio y puro pesares, y donde quiera que voy. Vamos ahí manejando una buena información. Pesares. Con el amigo Roy Rodríguez, en sus 30 minutos, vamos a contactar al amigo Roy, porque él tiene muy buena noticia. Así que vamos a contactar al amigo Roy Rodríguez. Ay, ay, pa' que el mundo goce. Ay, 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 que canta el cinzonte. Ay, 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 pa' que el mundo goce. Héctor y José Cicuente, los vietos de Guadalupe y Belén. Traigo ganas de cantar, de cantarle a mi morena. Traigo ganas... Fíjame, como se los había comentado, ya tengo en línea telefónica al maestro Roy Rodríguez, desde Cartagena, Colombia, que nos va a compartir una información muy importante a esta hora de la tarde. Para Roy Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenido a su programación en De Fiesta con mi Acordeón. A esta hora, saludos. Buenas tardes, compadre Ricardo, y toda la audiencia de este maravilloso programa, como lo es De Fiesta con mi Acordeón, que conduce compadre Ricardo Bonilla y Catia Lorena Pití. Bueno, tenemos una buena noticia. Estamos muy contentos, muy felices en el día de hoy, porque logramos al fin, pues, inscribir oficialmente nuestros trabajos, nuestro alumno musical del 2021 a los Grammy Latinos. Ya me mandaron la resolución donde me felicitan, pues, porque todo está correcto, todo lo recibieron en orden, y estamos listos, pues, para participar este año en la entrega 22 de los Grammy Latinos, la Academia de la Música Latinoamericana, la más importante, pues, de todo este, o sea, de todo este territorio, hablando del territorio latinoamericano. Ya me reciba de parte de De Fiesta con mi Acordeón, Catia Lorena Pití, Ricardo Bonilla, nuestras sinceras felicitaciones por este gran logro de estar en el 2021 en el Grammy Latino, Maestro Ruy. Hombre, sí, sí, gracias, gracias por esta felicitación. Yo sé que ustedes lo han recibido de corazón, y sinceramente, para todos los latinos, sobre todo para nosotros acá, los de la región esta de Sudamérica, pues, todos debemos estar contentos, porque tenemos varios representantes este año de acá, de Sudamérica, hay de México, hay también hay de... de cómo es de Venezuela, de Chile, del Perú, de todas esas regiones. No sé si de Panamá, me imagino que también debe haber algunos inscritos en alguna categoría. Entonces, pues, sí, estamos felices, porque este año tenemos la oportunidad, nuevamente, pues, de estar ahí entre los mejores. Claro que sí, pues, gracias. Adiós primero, las gracias por contarnos, y también nos convido, a pesar de esta pandemia, y por esa nueva oportunidad de poder participar en esta... en este gran concurso, ¿verdad? Así es, así es, sí. Yo soy muy... muy muy bondadoso, muy misericordioso con nosotros, y a pesar de, pues, de tantos problemas que ha habido de salud por acá, por Colombia y en todo el mundo, pues, nos brindan esta... nos abren esta ventanita, pues, para que uno anímicamente se sienta un poco menor aliviado de tantos... tantos amigos que se han ido, tantos personas que se han marchado de este mundo por culpa de la pandemia, y, pues, debemos darle gracias a Dios, porque nosotros todavía estamos de pie, con salud, que es lo más importante, y, pues, sí, agradecidos, con papá Dios. Queremos que... queremos agradecerle también a usted su valioso tiempo también para estar con nosotros en esta pequeña entrevista acá con The Fiesta, con mi acordeón, y compartir esa alegría de este nuevo concurso, pues, que está participando 2020-2021. Así que, muchas gracias también. Nos gustaría que presentara uno de los temas que está en el álbum que va a participar. Así que, los micrófonos son suyos. Bueno, ahí, pues, estamos promocionando en estos momentos la canción del compositor Francisco Melema en Miami, que ya la empezamos a sonar, usted la ha empezado a sonar en su programa, y para no saturar a los oyentes, pues, yo creo que esa debe ser la canción que debemos escuchar en estos momentos. Así mismo es, la tengo lista, solamente que usted nos la presente. Bueno, entonces, de la autoría de Francisco Melema, ese gran compositor mexicano residenciado en Estados Unidos, en Arkansas, exactamente, y, pues, arreglo su dirección y acordeón de este servidor. Escuchemos Playa Miami, una bonita cumbia. ¡Que mueran las penas y viva la alegría! ¡Que mueran las penas y viva la alegría! En las playas de Miami, recordaba yo a mi tierra, recuerdos que son muy gratos. Y la tarde caía, y la tarde caía, yo miraba a lo lejos en las zonas del mar Caribe. Y la tarde caía, y la tarde caía, y la tarde caía, yo miraba a lo lejos en las zonas del mar Caribe. Y la tarde caía, 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 yo miraba a lo lejos en las zonas del mar Caribe. Y la tarde caía, 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 yo miraba a lo lejos en las zonas del mar Caribe. Saludos, Alberto Escala, Félix Palacio, Joaquín Quintero, saludos Ricardo, bendiciones para ti. La licenciada Katia Lorena Pití, saludos para Roy Rodríguez, de parte de Katia Lorena Pití. Saludos, saludos. ¡Fueba! 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 Estas son las notas melodiosas de Roy Rodríguez Acompañando la poesía del Edesma Fíjame por acá, esta es la voz de Arleth Hernández Bajo de una palmera en las playas de Miami Recordaba... Un saludo para Karina Caballero de Don Xiomi Saldaña Buenas tardes, bienvenido a la programación También por allí Roy Rodríguez, saludo a todos los oyentes Y la tarde caía, yo miraba a lo lejos en las olas del mar Caribe Y la tarde caía, y la tarde caía Yo miraba a lo lejos en las olas del mar Caribe Vi la tarde cayendo y tantos recuerdos que allí moría Las olas del mar Caribe, supieron sanas mis penas Y aún recuerdo a mi tierra sin amargura, sin penas Y aún recuerdo a mi tierra sin amargura, sin penas Cuando volveré, cuando volveré a estar bajo esa palmera Cuando volveré, cuando volveré a casa en la tierra Cuando volveré, cuando volveré, cuando volveré a estar bajo esa palmera Y mis éxitos los pueden escuchar en De fiesta con mi acordeón Que conducen Ricardo Orilla y Katia Lorena Piti Y en Monterrey, los hermanos Montsibay Papá, ya estoy cansado de comer las mismas pizzas en David Por favor, llevamos una pizzería diferente Si tus hijos te lo piden, llévalos a la pizzería Brasilerísimo En Boquete Donde la pizza no es cualquier pizza Prueba nuestra preferida feijoada brasileña Única en todo Chiriquí Además en pizzería y restaurante Brasilerísimo Te ofrecemos pizzas de pollo Cortes de carne con salsa de camarones Variedad en postres Lasañas, fettuccini Picadas, deditos de pollo, ensaladas, postres y calzones ¡Qué variedad! ¡Qué sabrosura de pizza! En pizzería Brasilerísimo En Boquete Antigua pizzería La Volcanica En la vía principal Abierto todos los días de 11 de la mañana a 10 de la noche Con servicio de delivery al 6546-5663 ¡Vive la experiencia Brasilerísimo! Este tema es del cumbiambero de América, Roy Rodríguez Bueno, y ahora después del día, ¿qué tal tato es? Ahí voy con una inspiración del chiricano Leo Chavarrí a esta hora Por acá hay más saludos, más saludos por supuesto Saludos para Sondionciomi Saldaña, Karina Caballero Acá dice Irvin Sánchez Buenas tardes Ricardo Saludos para Juan Cho, el compositor del vallenato de Irvin Sánchez El amigo, el compadre Francisco Ledesma Saludos y bendiciones Ricardo Katia Saludos al compadre Roy Dice el amigo Roy Saludos a mi compadre Francisco Ledesma Dice la licenciada Katia Lorena Dice compartido la programación, gracias Arquimedes Martínez Buenas tardes Ricardo, saludo Bienvenido a la programación Representando los 30 minutos de Roy Rodríguez, el cumbiambero de América Como les dije, una inspiración de Leo Chavarría Qué triste es llegar a viejo El acordeón y composición también Arreglos también de El amigo Roy Rodríguez a esta hora Bueno, y ahora después del viejo es que estás con eso Quédate quieto pe, a la vez se das Viejo del sol y alumbra toda la vida A esta hora es bueno saludar al amigo Héctor Pití Allá en el banco de Rovira para su señor esposa Los defectos que tengo A esta hora buenas tardes En sintonía dice Acto de la montaña en Arraiján La señora Digna Domínguez Para acá saludo para los chicos y las chicas del grupo de WhatsApp De toda América Es parte de la licenciada Katia Lorena Pití Ahora todo te molesta La tarde, saludos y bendiciones a ustedes en la cabina Quiero que me salude a su esposa Eida Vargas Que está preparando tortillas caseras Para ti yo si te quiero Compartido dice Ricardo Arquimedes Martínez Muchas gracias Te miran como un desecho Irrítate, molesta, verme sonreír Me niegas ese derecho Mas sin embargo si llegan esos días Saludos y bendiciones Katia Lorena Y para mi persona de parte del amigo Héctor Pití Saludos, saludos Ay vieja, ¿por qué no me quieres? Si yo te lo he dado todo Música Que triste llegar a viejo porque así Te miran como un desecho Te irrita, te molesta, verme sonreír Te niegas ese derecho Más sin embargo si llegan extraños Eso sí, te mueres por atenderlos Música Es una bendición Es una bendición todo aquel que llega viejo Justo a su compañera es un regalo de Dios Y aunque tú refunfuñes yo te quiero así mi vieja Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Y aunque tú refunfuñes yo te quiero así mi vieja Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Música Ahí es hora de la tarde con Eric Hills También está en sintonía Saludos, saludos Con su compañera es un regalo Lilia Pega dice buenas tardes Oye yo te quiero Siempre en sintonía Oye yo te quiero Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Y aunque tú refunfuñes yo te quiero así mi vieja Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Este es el viejo sabroso Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Busca por todo el mundo y no hay un viejo como yo Para el compadre Roy Rodríguez, de parte de León Montañero, Leslie Santamaría. Sí, ¿ah? Y en Monterrey, por acá es Jorge Ábrego. Y en García, saludo, dice, por acá. Por favor, con placer, con... Estoy con una programación especial hasta las 7 y 30 de la noche. 7 y 45. Elvira Cubilla, buenas tardes. Y este es el saborcito de Roy Rodríguez. Aquí dice don Arquimedes Martínez, me puede complacer con un tema de León Montañero. Bueno, claro que sí, ahorita en su hora. Mucho gusto. Está disfrutando con la buena música de Fiesta con mi acordeón. Juego con otro tema, la autoría de Francisco Ledesma. El tambor que toco yo, el acordeón de Roy Rodríguez. Este tema es del cundiambero de América, Roy Rodríguez. Tengo ganas de cantar, cumbia con mucha alegría. Tengo ganas de cantar, cumbia con mucha alegría. Con el guachi me acordeón, mi tambor suena enseguida. Con el guachi me acordeón. Ahí es hora de la tarde, también está en sintonía, Luz Mary Herman. Saludos, buenas tardes. Amigos, bendiciones también para la amiga Katia Lorena. Rosa Linda Bejerano, saludos, buenas tardes. Y mi amor, bailarle. El amigo Gustavo Castillo, unidad número 27, allá en el distrito de Dolega. Bienvenido, mi hermano, a la programación. Bendidas. Todos prestan atención al tambor que toco yo. Todos prestan atención al tambor que toco yo. Y por acá dice, buenas tardes. Saludos de parte de Falín Montezuma desde Atocorotú. Fernando Ábrego, buenas tardes. Saludos a toda mi gente en Changinola, Bocas del Toro. Allá en la 4 de abril. Baile, baile, cumbia. Sí, señor. Un saludo para Luz Mary Herman de parte de Katia Lorena. Por suena bonito, porque está bien apretado. Y tambor suena bonito, porque está bien apretado. El amigo Abel Cubilla, buenas tardes. Le pongo uno de venao. Ay, si no encuentro cuero es chivo. Le pongo uno de venao. Con bejucu y buenas cuñas. A mí no viene mi tambor. Con bejucu y buenas cuñas. Un saludo cordial a todos los de The Fiesta con mi acordeón de parte de Rosalinda Bejerano. El tambor que toco yo, para que se oiga la cumbia. El tambor que toco yo. Ay, todo el mundo prefiere. El tambor que toco yo. Que retumben las cumbiambas. El tambor que toco yo. Así lo quiere mi vida. El tambor que toco yo. Que resuene en las cumbiambas. El tambor que toco yo. Bueno, y suena a ese tambor. Venga, por acá dice Complacamecon. ¿Cómo te vas, Inmí? En breve, en breve. Claro que sí, que le vamos a complacer. Ya por acá estoy tomando nota de eso. El Boti Colombia. Buenas tardes. Saludos para todos. Familia. Teatro. Jó. Mironó. Abel Cubilla. Argelia Abrego. Buenas tardes, Ricardo. Saludos y mil bendiciones. Gracias. Este tema es del cumbiambero de América. Roy Rodríguez. Wee, 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 wee. Voy a despedir esta programación a los 30 minutos con Roy Rodríguez. La pollera colorada. En los controles, Ricardo Bonilla. Wee, 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 wee. A bailar mi cumbia colombiana. ¡Buen pase! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¡Buen pase! Ahí, al son de los tambores, esa negra se amaña, y al sonar de la caña, va brindando sus amores. Es la negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra se hará muy, oye, caramba. Con la pollera colorada. Por eso le digo, mi negrita, goza, oye, caramba. Con la pollera colorada. Como sandunguea, esa negrita su le da. Con la pollera colorada. Pa' allá y pa' acá, esa negra pone a gozar. Con la pollera colorada. No me negues, oye, morena, ven pa' acá. Con la pollera colorada. Roy Rodríguez, el cumbiampero de América, no hay más. Ahí, cuando le canto a Soledad, es que estoy yo contento. Porque con su movimiento, la inspiración ella me... Allá por acá dice, gracias, hermano. Me puede complacer con una de Lely Santamaría, un sentimiento de amor. Saludos hasta a Tocorotú, la familia Montezuma. Aguilar, de parte de Falín Montezuma. ¡Saludos! Claro que sí, vamos a hacer la lista en breve. Con la pollera colorada. Oye, negra, ¿y qué me dejas pa' gozar? Con la pollera colorada. Pa' allá, pa' acá, mi negra me pone a bailar. Con la pollera colorada. Y cómo me gusta esa negrita Soledad. Con la pollera colorada. 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 Un saludo para todas las chicas hermosas de la comarca Novegublense. Desde la ciudad, Fernando Abregón. Con la pollera colorada. Nada más las hermosas. Esta es la cumbia. La feita no, la feita no, solo la bonita. Vení pa' acá. Con la pollera colorada. Esas que tienen un cuarto pa' las tres. No, nada más la bonita. Con la pollera colorada. Pa' allá, pa' allá, mi negra me pone a bailar. Con la pollera colorada. Y cómo me gusta esa negrita Soledad. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. El amigo José Alejandro Quintero. Con la pollera colorada. 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 Esta es la cumbia. Para amanecer bailando. Por eso le digo, mi negrita, gozo y caramba Con la follera colorá Como sandunguea, esa negrita soledad Con la follera colorá Pa' allá y pa' acá Un saludo para Magdalena Arcia Que también está en plena sintonía esta obra Me negué, oye morena, ven pa' acá Con la follera colorá Un saludo para Eman Abregón Mañana estaré de vuelta a las 5 y 30 de la tarde Con más de los éxitos de Roy Rodríguez Me negué, oye morena, ven pa' acá Con la follera colorá Seferino Cortés, bienvenido a la programación Voy a un pequeñísimo cambio comercial de las 6 de la tarde Y estoy de vuelta contra las huellas de León Papá, ya estoy cansado de comer las mismas pizzas en David Por favor, lléveme una pizzería diferente Si tus hijos te lo piden, llévalos a la pizzería Brasilerísimo En Boquete Donde la pizza no es cualquier pizza Prueba nuestra preferida feijoada brasileña Única en todo Chiriquí Además en pizzería y restaurante Brasilerísimo Te ofrecemos pizzas de pollo Cortes de carne con salsa de camarones Variedad en postres Lasañas, fettuccini Picadas, deditos de pollos Ensaladas, postres y calzones ¡Qué variedad! ¡Qué sabrosura de pizza! En pizzería Brasilerísimo En Boquete Antigua pizzería La Volcanica En la vía principal Abierto todos los días de once de la mañana a diez de la noche Con servicio de delivery al seis cinco cuarenta y seis cincuenta y seis sesenta y tres ¡Vive la experiencia Brasilerísimo! Ponga bien papiado Y restaurante y bar El concha se une Y abre sus puertas al público Cumpliendo con los requerimientos de bioseguridad Y así poder brindarles una atención segura A nuestros clientes Les ofrecemos comidas corrientes Ordenes especiales Picadas Bandejas familiares Hamburguesas Cervezas bien frías Licores nacionales y extranjeros Como acompañamiento Les agradecemos su respaldo y su comprensión Delíbe totalmente gratis en la ciudad de David En horario de once de la mañana a nueve de la noche Pedidos al sesenta y cuatro cero nueve ochenta y tres ochenta y uno Fonda bien papiado Y restaurante bar La cabaña del conde Todo problema tiene solución Cacique Santiago Ubicado entre avenida secta y séptima Detrás de la universidad latina Seis ocho treinta siete uno cuarenta Cacique Santiago No te arrepentirás Ginel Salón Ubicado en el mercado de San Mateo En David Chiriquí Ofrecemos queratina Cirugía capilar Mechas Tintes Relajantes Ginel Salón Brinda las promociones del mes Mechas más cirugía capilar Sesenta balboas Tratamientos de argán Veinte balboas Tintes más cirugía capilar Cuarenta y cinco balboas Botox Veintiocho balboas Lavado blower más corte A quince balboas Horario de atención Desde las nueve y treinta de la mañana De lunes a sábados En previa cita Al seis siete cero nueve Setenta y nueve veintiocho Ginel Salón Distinguidos amigos Damas y caballeros Tengan todos Muy buenas noches A esta hora De fiesta con mi acordeón Presenta Leslie Santa María El león que sigue rubiendo Otro evento de carinete Con el sello del temible león montañero Leslie Santa María Tras las sueñas del león montañero Leslie Santa María Leslie Santa María El león que sigue rubiendo Los invito a sintonizar De seis a siete de la noche Tras las huellas de león En defiesta con mi acordeón Con los compadres Katia Lorena Pití Y Ricardo Bonilla Te lo dice el león montañero Leslie Santa María Bienvenido Sí, ¿ah? Reiteradamente la buena noche Para todo el público Tras las huellas del león montañero Leslie Santa María Reiteramos la muy buena noche A todos nuestros amables oyentes A lo largo y ancho de nuestro país Y mucho más allá A través de la magia del internet A través de The Fiesta con mi acordeón Recuerda que también estamos En nuestra app Descargarlo ya En Play Store Totalmente gratis A nombre del alma montañera De Leslie Santa María Sean todos bienvenidos A Ricardo Bonilla Desde la cabina De The Fiesta con mi acordeón Virtualmente Nuestra compañera La licenciada Katia Lorena Pití También está allí En colaboración Con nosotros Desde algún lugar del mundo En su canilla Pero a baile Licenciada Katia Lorena Pití En plena sintonía En plena sintonía Gracias, gracias El último es Buenas tardes Buenas tardes hermano Ricardo Con el tema Porque Dios lo quiso así Ok, en breve la busco José Alejandro Quintero Buenas tardes mi amigo De The Fiesta con mi acordeón Por favor, con placer Con En amor Solo y enamorado Saludito para Katia Saludito para Katia Bendición Por acá dice Oliver Núñez Y acá dice el amigo Xiomi Saldaña Saludos para la profesora Marilyn Pití Que está en plena sintonía Y con placer Con la dueña de mis sentimientos Vamos a buscarla en breve Así que por aquí Ahí está Katia Lorena Bendiciones Los amigos Dice Y por acá me pidieron Muy tempranito Vuelve amor mío Ya me pidieron Cómo te vas a sentir Igual que Un sentimiento de amor Tres temas solicitados Ya malos que van Pidiendo por allí Tengo que buscarlos ya El amigo y colega Saludo dice Agustín Navarro Para los colegas Katia Lorena Pití Ricardo Bonilla En sintonía Desde las cumbres En Panamá Bienvenido mi hermano Colegas A esta hora de presentación El alma montañera Con Leslie Santamaría Inicio musicalmente Tras las huellas Del morón montañero Leslie Santamaría Música 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 Sé que te emborrachaste y no fue por mí En mi canto encontraste, quizás una ilusión Sin saber que un día en tu alma yo entraría y en tu corazón Siempre te veo vagando En el fondo de mi mente, siempre estaré esperando Que vuelvas a ser mía Ya está comprobado que te estoy amando, dulce reina mía Ya está comprobado que te estoy amando, dulce reina mía Por acá dice saludos al colega Agustín Navarra De parte de Katia Lorena Pity Compartan la programación a esta hora Nolbert Sandoya dice buenas tardes desde Atochamí Bendiciones Ricardo Bonilla, gracias mi hermanazo Escuchas los éxitos de León Terruge, Leslie Santamaría Los invito a sintonizar de 6 a 7 de la noche Tras las huellas de León Entre fiesta con mi acordeón Con los compadres Katia Lorena Pity Y Ricardo Bonilla De lo dice León Montañero, Leslie Santamaría ¡Bienvenidos! ¡Sí, ah! Los errores llamó a los atornidos Esa es la pura verdad Me ama yo por ti siento lo mismo Aprendamos a perder Poco a poco de no escapa la vida Esa es la pura verdad No perdamos más el tiempo querida Y volvamos a empezar A mi gente de Kataraña compadre ¡Ay! 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 ¡Javi! ¡Feliz Santa María! ¡Feliz Santa María! La gente siempre pregunta por su artista De León Montañero, Leslie Santamaría Y para que la gente sepa De que León está bien, bien, bien Aquí lo tengo en línea telefónica Así que buenas tardes León En su casa de fiesta Con mi acordeón compadre Sí, compadre Estamos al aire, compadre Pues feliz tarde, feliz tarde La gente preguntando por el León Montañero Gracias, gracias a mi compadre Ricardo Bonilla Y el saludo especial para todos los oyentes Para la comadre de Katia Lorena Para el amigo Roy Rodríguez En Colombia, Castajena Oiga Para el amigo Agustín Navarro Que está en sintonía en Panamá Estábamos chateando ahorita Por aquí por el celular Y bueno, nos complace personalmente Saludar a este insigne locutor De nuestra faceta típica Como lo es el amigo Agustín Navarro Un abrazo a la distancia A un beso le extraña En verdad que todos los valores De nuestra música Nos hemos distanciado ya Más de 14 meses Sin actividad Y sin vernos las caras En lo que nos gusta Pues el trabajo de la música La locución Porque todo esto Encierra una Una gama familiar Para enriquecer Y darle lustre A la música Tanto la nuestra Como la de Colombia Porque ahora tenemos también Esa figura como Roy Rodríguez Y bueno Es un placer saludarle Personalmente A los oyentes A la gente de la comarca A la gente vocatoreña Changuinol Almirante Todos esos lugares Que estamos extrañando mucho Deseando volver a verlos Y volver a compartir Con todos ustedes Esos reyes El señor nos permitió Realizar en cada pueblo En cada lugar Saludos de verdad De corazón Lely Santamaría Lo extraña Y le da este saludo Tratornal Para que Todos Unidos pues Quidamos clemente Al creador Y podamos volver A enfatizar En las tarimas Y para todos ustedes Lo que tanto nos gusta Y lo que él nos encomendó En la vida Alegrar al público Así que Mis saludos cordiales Y Fiesta con mi acordeón Es una tribuna Donde Se presentan Los grandes músicos Los grandes artistas De toda la biografía Y más allá Así que Bendiciones a los oyentes Végame compadre Hace unos minutos Participó El amigo Roy Rodríguez Desde Cartagena Colombia Muy contento Porque En el día de hoy Ya Le aceptaron La inscripción A los premios Grammys 2020 2021 Así que Hay que apoyar Al amigo Roy Que va Participando Este año Nuevamente En los premios Grammys Compadre Lesslie Como no Es una gran noticia Y en verdad Nos alegra mucho Un gran Valor A nivel Internacional Como lo es El compadre Roy Rodríguez Un abrazo Muchas Felicidades Y Condicionalmente Cuente con Nuestro apoyo También Ahí estaremos Presente Para que Conmigo Roy Rodríguez Salga Con la fuerza Amplia Y nuevamente Nos traiga Otro grame Porque Eso es lo que Enriquece Y nos ayuda A los artistas A seguir adelante Felicidades De verdad Les deseo Compadre Que Dios Me lo bendiga Y de esa sabiduría En esa Pluma En deleble Y en ese Arte De editar El acordeón Para editar Y gustar A niveles Internacionales Nos alegra Nos alegra Nos alegra Mucho El sueño De cada Artista Cuando inicia Es Poder Trascender Barreras Internacionalmente Y claro Que sí Se puede Siempre Le he dicho Aquí a los Colegas Los músicos Típicos De Panamá Nuestra música Puede Trascender Muchas Barreras Pero Tenemos que Dejar El mito El ego Del regionalismo Y pensar En que a todas Las personas Del mundo Les puede Agradar Nuestra humilde Labor Porque estamos Encomentados Para deleitar Y agradar Con la música A todas Personas Que la Escuchen Y se empapen Ella Porque en verdad La música Es el único Lenguaje Universal No sé Por qué A veces Los músicos Nos retractamos Y solo Queremos quedarnos Regionalistas Eso Conmigo No va Por eso Felicito Roy Rodríguez Y así es que Se trabaja No pensando Regionalismo Sino Internacionalmente Y más allá De nuestra Geografía Así que Felicidades Compadre Roy Rodríguez Váyame A esta hora De la tarde También está En sintonía Otro gran Artista Como lo es Carlos Vín Que ayer Iniciamos Programación Luego de Tras las Huellas De León Siguen los éxitos De Carlos Vín Que también Lo entrevistamos Este fin de semana Y le dejó Sus saludos Cordiales A León Montañero Artista Muy admirado Muy admirado Por su persona Como no El saludo Para el Corachí Yo le digo así Los hermanos Novebuglet También Le dicen El Corachí Porque a mí Me habían Bautizado De ellos Como el Corachí O el Corachí El León Grande Se hace como Carlos Vín Es nuestro discípulo En la provincia Boca Toreña Pues Fue bautizado Como el Corachí De veras Que es un gran artista Es un logro También Para la etnia Novebuglet Tener un balbarte De la sangre De ellos Con la Proporción Que en realidad Carlos Vín Ofrece Y deleita A toda la etnia Novebuglet Y al que no es Novebuglet Porque también Conmigo Ha participado En eventos Feriales Cuando Así Participábamos En la feria De Changuinola En otra O en otra ocasión En la feria Del mar Nos visitó Y deleitaba Nada más Al público Porque ahí Bailaba Latino Negro Y usted sabe Que Bocas del Toro Es Una isla Donde se concentra Mucha Mucho Cristal De raza Hay gente De todas Las regiones Canadienses Chico Norteamericano Colombiano Brasileño Europeo De toda La etnia Participaban Ahí En esas Actividades Feriales Que se hacían Pues en la provincia De Bocas del Toro Y Carlos Vín Yo recuerdo A Carlos Vín A ser Los primeros Pinino En el grupo Mío En Planta de Molde En el ranchito De Los trabajadores De Planta de Molde Por primera vez Lo llevó El papá Y todos Estos muchachos Jóvenes Empezando La música Típica 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 Y ya Eran Eh Has sido Seguidores Del ritmo Del León Montañero Porque Bueno Gracias a Dios El pueblo De Boca del Toro La La Espinge Del León Se creció Fue en esa provincia Ahí fue Donde se empezó A cosechar En grande Los ejércitos Del León Montañero Que al día de hoy Pues Eh Gozamos de 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 ese Liderazgo Y de ese Prestigio No así Carlos Vince Ha ido por la misma Línea Siguiendo mis consejos Ya Es un artista Condecorado Con sus propias Canciones Y eso Nos alegra Mucho No 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 Nos deleita Saber pues De que No nada más Ya Está imitándonos A nosotros Sino que ya Ha ido Eh Puliendo Esa gema Preciosa Como es la música Y Sacando de ella El mejor provecho Para ese público Que Va a su baile A A degustar Ese menú De 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 Melodías Que tiene Carlos Vince Y el orgullo De la comarca Así que Gracias también Por Por elogiar mi trabajo Y por ser Partícipe también De Creer de que Nuestro estilo Fue Fue Motivo de Inspiración Y propulsor Para El forjar También Su talento Nos alegra Mucho Yo le decía A usted Compadre Bonilla Que En los inicios De mi música El artista Que a mí Me inspiró Y no lo olvido Y lo recuerdo Porque a mí Me gustaba mucho Su estilo Y la cumbia Que Él enfatizó Y hasta los días De hoy Pues Es un Es un ícono En la música Acá en Panamá El señor Alfredo Escudero De La salsa Montañera Y Yo profesaba Muy bien El estilo Escumbia De Alfredo Y Cada artista Se inspira En algún otro Que va Clamando La huella Adelante Y Pero Sabiendo De que Si seguimos Imitando Solamente Al artista No vamos A poner Nuestra propia Firma Nunca Entonces Cuando ya Empecé A A Trascender Hacia la provincia Hermana De Boca del Toro Allá me aceptaron Muy bien La música Mía La propuesta Mía Que era propia Tanto así Que cuando llegaba A los bailes Yo me ponía A tocar La música De Alfredo Y la gente Me gritaba Queremos tu música Queremos tu música Venimos a bailar Tu música Así que Por ahí Me fui encaminando Agarré la idea Y El entusiasmo Desde el público Que iba a mis eventos Óigame Y eso No No tardó Lo más Un año Para yo Para yo Desprenderme Del estilo Que llevaba De otros artistas Porque no Nada más De Alfredo A mí me gustaba Siempre Tocar en los bailes Donde yo Demostraba mi destreza Como acordeonista Imitaba a Alfredo Al cien por ciento Imitaba a Dorindo Tocaba Tocaba también Canciones De Jim Carrizo Yo tocaba De todos los artistas Y a mí me gustaba Aprenderme Las canciones Tal y como El artista Las grababa Era una brocola La música De darle un montañero A un 95 98 Por ciento Que era El gusto De la música Nuestra Y la gente Empezó a aceptarlo Pero ya se ha ido Trascendiendo Como decíamos Y Carlos vino Y ya goza De un público Que sabe Que él tiene Su melodía Y su propia Su propia huella La huella Del Corachi Saludos Para ti Carlos Bendiciones Y Para tu papá Y toda la familia Para todo el grupo También Hay que logiar Las cosas buenas Y por ende Empieza Rob Rodríguez Sigue León Montañero Y ahora Tenemos Al Corachi En tercera línea Aquí La misma línea La línea del sabor De fiesta Con mi acordeón Así que Nos alegra mucho Saludarlo Pues Bendiciones A los oyentes Fíjame Claro que sí Rapidito Por acá Maribel Ábrego Dice Saludos Para León Montañero Desde Chiriqui Grande Por acá Falín Montezuma Saludos Para el temible León Montañero Don Lely Santa María Hasta bonita Dice Buenas tardes Y bendiciones También Su comadre Katia Lorena Pití Le envía ese saludo Especial a su compadre Lely Santa María Saludos Comadre Que Dios me los bendiga Por acá La gente de Hualaca También están pendientes De la programación Por acá Saludos Para Hasta Changuinola Finca 44 También están en sintonía Saludos para Darío Para Daniel Fidel Abel Lorenzo Bendiciones a todos Allá en Changuinola Bocas del Toro Seguidores de la música De Lely Santamaría Saludos para la comadre Katia Lorena También no se me puede Un montañero Desde la ciudad de Panamá Esperando pronto Su regreso Acá a la capital Bueno Si así Dios nos lo permite Por allá estaremos Y yo creo que va a ser En el canaragua Porque El suspiro ya Sucumbió Ante el rigor Del látigo De la pandemia Ahí a la gente De Arraiján También Eddie Ramos Yomi Saldaña Saludos para mi hermano Leslie Santamaría Muchas bendiciones Ahí está El fanático Número uno Nuestro Gracias Yomi Gracias Saludos Yari Palacio Desde Panamá Dice Saludos para el León Saludos Yari Palacio Por acá Oiga la gente De la comarca Dice Leslie Me acuerda Un lleno completo En el cruce De Camarón En Besicó En la comarca Nove Con el León Montañero Ah Esa En el cruce De Camarón A donde el amigo Avercio Trejos Todavía recuerdo El nombre De ese Del empresario De esa área Ahí El cruce De Camarón Saludos Por allá Avercio Trejo Y a toda la gente De la comarca En ese Sector de Camarón Y Cruce De Camarón Oiga la gente Activada Y también pidiendo Música De León Montañero Tengo preparado Un tema Que por acá Nos pidieron Y me gustaría Que usted Fuese El invitado Y también Presentar De presentar Este tema ¿Cómo Te va Sin Mí? Es el tema Que tengo Preparado Por acá Bueno Para todos Amigos Fanáticos Creyentes Y oyentes De Fiesta Con mi Acordeón Y Tres La Huellas De León Montañero De La Pluma De Alcidiado Bebito Castillo Para todos Ustedes ¿Cómo Te Vas Me? Vuelve Las Inspiraciones De Nuestro Amigo Bebito Castillo Inspirar ¡Viva! Como Te Vas Una vez Más Llegan Aquellos Recuerdos Lleno De Amor Ternura Y Sentimiento Que A tu Lado Solía Vivir Mi Amor Mucho Lloré Y Perdido Tu Gran Sentimiento Y Darme Cuento Que Solo Perdía Tiempo Nada Quisiera Te Haría Volverme Amar ¿Cómo ¿Cómo Te Vas Una vez Me Llegan Aquellos Recuerdos Lleno De Amor Ternura Y Sentimiento Que En Tu Lado Solía Vivir Mi Amor Mucho Lloré Me Perdido Tu Gran Sentimiento Y Al Darme Cuenta Que Solo Perdí El Tiempo Nada Quisiera Te Haría Volver Me Amar Sé También Llorarás Mucho Sufrirás Cuando De Mi Te Cuerde Sé Que Otra Busca Por Acá Sigue Nos Reporte De Sintonía Buenas Tardes Ricardo Full Sintonía Desde La 24 De Diciembre Para Mandar Saludos Para Mi Hermano Hasta Playa Hasta La Playa Para Complaca Me Dice Con El Tema Vengo Vestido De Negro Mi Nombre Es Arquimedes Desde La Sintonía 24 Diciembre Aquí En Panamá Otro Amor Llegará Rendido A Tus Pies Quizás No Te Amarán Mucho Vas A Sufrir Cuando Piensas En Mi Lágrima Vas A Llorar José Tibiera Por Acá Dice Con Placa Me Con Quisiera Ser El Dueño A Buscar Ese Tema Tras Las Huellas Del Lloro Ponganero Las Lloras También Secreta De Tu Cuerpo Que Sabo Yo He Podido Descubrir Como Me Tienen Recuerdos Que No Te Hablen De Mi Que Vas A Responder Cuando Pregunte Como Te Vas Sin M Les Santamaría El León Que Sigue Rupiendo Te Fuiste Me Humillaste Me Hiciste Sufrir Pensaste Que Sin Ti Ya No Podría Vivir Tú Lloras Están Sorprendo A verme Tan Feliz Ahora Te Pregunto La Gente De Almirante Almirante Bocas Del Toro También Están En Plena Sintonía Caballero Ainés Oldemar Séptimo Maribel Abre Gargelia Abre José Alejandro Quintero Chari Chari Por Acá Por Acá Compartan Compartan La Programación Elvira Cubilla El Amigo Siomi Saldaña Bailando Dice Aquí Estamos Compadre Saludos De Sintamaría Ahí Ahí Con Nosotros El Compadre En El Chat Así Que Interactúen Con El León Montañero Y A Tilla No Te Queda Nada Rosmery Harman Margelia Abrego Ahí Se Complácame Con Palabras Que Duelen Vamos A Buscar La Lista Tenemos Como Trece Canciones En Lista En El Juego Del Amor Mi Vida Uno Pierde Y Otro Ganan Yo Perdí A Quien Más Quería Y A Tilla No Me Queda Nada León Montañero Necesitan Zambia Ahí en horas De la Mañana El Amigo Dani Solano De 9 A 10 De La Mañana Tras Las Huellas De León Montañero A Través De Su Facebook Live Igual Man A Través De Listen To Mi Radio La Aplicación Es El Alba Montañera Mami Allá Cerro Punta El Amigo Luis González El Gran Petit Los invito a sintonizar De 6 a 7 de la noche Tras Las Huellas De León Entre Fiesta Con Mi Acordeón Con Los Compadres Catia Lorena Pití Y Ricardo Bonilla Te lo Dice León Montañero Leslie Santa María Bienvenido Si Ah Huellas Chari Chari Es parte De Catia Lorena Tras Las Huellas De León Montañero Leslie Santamaría Buenas tardes Buenas noches Al gran artista De la provincia De Veragua El amigo Florencia De Gracia Bienvenido A la Programación Saludo Para Virginia Saavedra Allá En Tanara De Chepo Un Sentimiento De Amor Amigo Alexis Rodríguez Esa Música Vuelve Amor Mío Ya la Pusimos Con esa Iniciamos Programación Un saludo Un saludo Para mi hermano Lely Santamaría Bendiciones Sino Sino Mi saldaña Por acá Dice Deica Madrid Saludo Para la familia Quiroz Madrid A esa Villa Nueva Curado Carlos Saludo Ricardo Bonilla Saludo Para la chica De fiesta Con mi acordeón Katia Lorena Piti Saludo Para Roy Rodríguez Este tema De León Montañero Para el amigo El amigo Allá En Cartagena Colombia Un Sentimiento De Amor Tremendo Tema Tremendo Tema Frank Negría Dice En Sintonía Desde Tocume Para ti Cariño Con toda la fuerza solar Y aquí estamos con la hora más caliente Donde la inspiración se abre para que disfrute la gente Pareció mi saldaña Mieres del mundo Con mucho cariño Lesslie Santa María El león que sigue rubiendo Sentado en el muerto de mi cama me suelo preguntar ¿Qué me pasa? Es que tanto, tanto y tanto me he podido enamorar de alguien que robó mi corazón No puedo calcular la magnitud de este sentimiento de amor Aunque exista Abajo la formilla Todo lo voy a enfrentar Es que te amo Cada día más y más Eduardo y Jaime López Trabajando por su gente Sé que hay motivos fuertes que ambos nos impiden Que nuestro amor libre y sin problemas camin Vamos, fuerza, mami, no te desanimes Llamo pa'lante que lo nuestro no termine Por nada permita que te roben la cara Que destruya lo que siente en nuestra sal Lo importante es que te amo Mi ventana Mi tarde quiero en que estoy feliz Los invito a sintonizar Los invito a sintonizar de 6 a 7 de la noche Tras las huellas del león montañero Leslie Santa María Por de fiesta con mi acordeón Con Katia Lorena Pití y Ricardo Orilla Desde Cartagena, Colombia Y ya te lo dice El cumbiambero de América Roy Rodríguez La fuerza del amor siempre prevalecerá La tristeza, el dolor, no nos podrá separar Mi alma mi vida es alimentada Desde la provincia de Siriquí, República de Panamá Hasta Cartagena, Colombia Para el compadre Roy Rodríguez De parte de León Montañero Leslie Santa María Venga, siguen los reportes de sintonía Esa hora Chari Chari Camilo López Tomás Venga, dice saludos para todas esas mujeres bonitas De Chiriquí Grande De parte de Hernán Ábrego Gabriel Ábrego dice saludos para todos los chiricanos C4 Arriba Lely Santa María Por acá dice muy buena noche hermano Bonilla Para el chef Alberto Martín En sintonía desde Río Hato, Santa Clara Daniel Santo, buena noche amigo Espero no haber llegado tarde No, no, no Ahí le está Bueno, hasta ahora A la música de León Montañero Leslie Santa María DJ Quinito Quique Rodríguez Saludos para Eberto Gallardo Hasta Alto Jaramillo Para Mi alma vivirás alimentada de tu amor Mi día no podrás sacarte de mi corazón Te fiesta con mi acudión Debe con placer al amigo Ciomi Saldaña Con este hermoso tema musical Dueña de mi sentimiento Este tema para Katia Lorena Pitín Saludos para Micaela Morales De parte de Fautino Ábrego Hasta Norteño Bocas del Toro Que se encuentra en Torrijos Cártel San Miguelito En plena sintonía Saludos para el hermanazo Hernán Ábrego El Buletán En el escritorio de mi oficina Meditando estoy Pienso la diosa linda La única dueña de todo Buenas noches Ricardo Saludos a Tacán Quintú Para Olmedo Palacio Y mi hijo Irving Valentín De San Miguelito Euclides Santos El suelo suyo de este corazón Los éxitos suenan aquí De Fiesta con mi acordeón Gracias, buenas noches ¿Cómo se inspira un hombre? Enamorado Un saludo para Michael Rodríguez Dice, saludo mi amigo Buenas noches Que compartan la programación A esta hora A las 7 y 15 inicio Los éxitos de Carlos Vines El orgullo de la comarca Decido que han golpeado fuerte Nuestra relación Y siempre estoy conmigo Amor decidido a capa y espada Salvar nuestro amor Aquí hay bastante tema Nos vamos en mosaico ¿Qué les parece? Quedan 15 minutos con el león Tres y desesperación Acudí a mis amigos Para consolarme Ver si podían darme una solución La luna me mataba Mi alma se ha escapado Mi vida acababa Moría un corazón Gracias, dueña siempre Un compañero De Fiesta con Taviria Unas aguas a su cauce regresar Ahora es un mundo de felicidad Las nubes negras ya se alejaron Ahora reina el amor y la paz Yo anhelo vivir el tiempo que me queda Mi amor junto a ti hasta que llegue a morir Lanzar al abismo la tristeza sin pena Las que en un pasado nos hicieron sufrir Venga por acá dice Buenas noches Saludos en Canquintú Región Yo escribo Todi Abrego Frans Los que pide a nuestro amor Gratia Lorena De mis sentimientos Gratia Lorena De mi corazón Gratia Lorena Dando lo que siento De la dueña De la dueña Cada quien la canta como puede Usted es la dueña De mis sentimientos De mi corazón Usted es la dueña Todo lo que siento Usted es la dueña De esta canción Catia Lorena Casi casi Dice igual Un saludo dice Hasta Hoytonía Dice Para Ana María Castillo Me la quiero mucho De parte De Fabián Desde Cerro Azul Panamá Buenas noches Recordando sintonía Desde Pedacil Provincia de Los Santos Y también para Saludar a Elidio Garay Ahora si la hizo suya Compadre Claro Saludo para Doña Emilsa Álvarez Saludos No es así que dice Compadre Estamos muriendo León Gracias Puebla De León Montaner Así está Santamaría Y familia Lesí Santamaría León que sigue rupiendo ¡Vamos! A Hernán Vargas Y Luz Mila Allá en Congresito Los invito a sintonizar De 6 a 7 de la noche Tras las huellas de León Gente Y esta con el acordeón Con los compadres Catia Lorena Pití Y Ricardo Bonilla De Rodríguez León Montañero Leslie Santamaría Bienvenido ¡Sí! Y ya es hora de continuar Con la música De León Montañero Don Lely Santamaría Un saludo Para el programa De Fiesta con mi acordeón Dirigido por Ricardo Alexis Bonilla Y Katy Lorena Pití La chica de Fiesta con mi acordeón Póngale la firma Te lo dice Pablito Quiñones Voy a complacer con este tema Solo y enamorado Martínez Ábrego Buenas noches Llegué tarde en el baile Es el amigo Xiaomi Saldaña Lejos puedes estar de mí Pero te llevo en mi pensamiento Y no dejo de pensar en ti Amor mío Dueña de mi sentimiento No quieres darme vida mía Eres la luz La ilusión que me domina Cuánto sufro Por amarte a la escondida Un saludo a todos Jobo Ni no Buenas noches A ver el cubillo Porque tu amor No quieres darme vida mía Eres la luz Y el amigo Chari Chari Dice Maramario Guerra Junior En clases virtuales Dice Y estoy escuchando Esta es la programación Dice Ah oh Leslie Santa María El león que sigue rugiendo Ya por acá va Negas Castillo Saludos para Antolina Smith En Qupo, Colón Agustín Camaño Saludos desde Sonar Para el Tigre Agustín Que está en sintonía Papá Por acá dice Buenas noches Hermanito Bonilla 100% de fiesta con mi acordeón Saludos cordiales Saludos cordiales allá en Isla Colón Para Garay Todos de parte de Federico Garay Desde Río Hato Hola Ricardo Bonilla y Katia Lorena Saludos bendiciones Martínez Ábrego Saludos para Tomás Guerra Porque el dolor me está matando Yo soy tu esclavo Y sigo siempre aquí Con la ilusión De que me aceptes a tu lado Bueno gente, bueno gente Un saludo para Grande León Montañero Lely Santa María Mi hermano Mi hermana Toda I love you forever De parte de Chica la casita Que te ama con todo mi amor I love you forever Ay, ay, ay Buenas Oye lo que estaban pidiendo Escuchar a Chica la casita Ahí está Como nació este amor Yo me enamoré de ti Pobre mi corazón Yo no quiero más sufrir Y un saludo dice para Las menis lindas En Camarón Arriba En Sintonía Corazón Desde la capital Víctor Lisondro Como nació este amor Yo me enamoré de ti Pobre mi corazón Yo no quiero más sufrir Para mi amigo Cristo Ahí anda Leslie Santa María El sentimiento Leslie Santa María El león que sigue rupiendo Buenas noches Buenas noches Luis Carlos Martínez Se llegué yo Saludos de la Sica ¿Qué pasó? Ahí está Ahí está Buenas noches Buenas noches Un saludo Para el grande león Montañero Lely Santa María Mi hermano Mi al estado I love you forever De parte de Chica la casita Que te ama con todo mi amor I love you forever Recuerde que Chica la casita Solamente saluda A los artistas Vamos Rubieto El león Montañero Kumpay Fuerza Gariela Espinosa Allá en Gómez Y por acá nos están pidiendo Oh, bastante música Y el tiempo se me acorta Moré de ti Hay por aquí En un pequeño mosaico Porque hay que complacer Aunque sea un poquitito Con cada canción ¿Qué les parece? A esta hora de la tarde Y aparte de la noche A de mí lo que quieras Es tuyo Pidieron un chofer enamorado Y aquí nos vamos En mosaico Hasta el final Oye, gracias Ahora que dice La gente de Canquintú Ajá, en Boca Para Reynaldo Jiménez Te veo también vestida Linda y cariñosa Lesi Santa María El hombre sigue rubiendo Esa fragancia sabe De jardín de rosas Me envuelven en su malla Y me hacen soñar Me envuelven en su malla Y me hacen soñar Gracias Huellas de Perón Montañez Lesi Santa María Suena el celular Es ella que está llamando Para preguntar Por dónde voy Si voy a llegar Y en marcha sin parar Por los pueblos voy pasando Me pongo a cantar La radio voy a escuchar Deja, deje, deje, deje Mandame mensaje ¿Cómo así? Estamos bailando Estamos bailando Compartan la programación Alegre, muy contento Yo viajo pensando en ti Te quiero con sentimiento Contigo que soy feliz De niño Yo te guardé por siempre No quiero verte sufrir Conmigo quiero tenerte Tal vez que llegue Y el saludo dice Para Dalila Ajá Se va rapidito Todo vivo Hasta Canquintú Zenia Va a ser Uruca ¿Dónde será eso? Alegre, muy contento Yo viajo pensando en ti Te compartan la programación Digo que soy feliz Con cariño Victor Lissandro No me puede complacer Dice con el loco corazón Chula esta Estoy en problema Tengo como diez canciones Por delante ¿Qué hago? ¿Qué hago? Todavía que llegue a morir Mi negra Ese saludo hasta Changuinola De parte de usted Ronnie Baker Morales En sintonía ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Pidieron bastantes temas musicales A esta hora Con el león montañero Don Lely Santamaría En un mosaico Lo voy en un mosaico Hasta el final Olegialas de mis sueños Olegialas La dueña de mi amor Eres mi amada Cuida mi corazón Sin ti soy nada Mi perfumada Flor de osada En mi alma De mi luna y mi cor Con el león montañero Te llevo mi corazón Con el león montañero Con el león montañero Tras las huellas de león montañero Les mi santamaría Les mi santamaría Te llevo mi corazón Les mi santamaría El león que sigue rugiendo Saludo cordial Le dice para La profesora Amaela Jaén A Sanu TV Está de cumpleaños Así que un año más Mil felicitaciones De Charichari En este mosaico Está ahora Con la música De león montañero Don Lely Santamaría Y dice de la siguiente manera Porque Dios Dios Lo quiso así Tú me dejas de morir Por acá dice Saludo para Roberto Desde Miami En Kendal Olga Jiménez Llega mi gente En el extranjero Mi gente de Colombia De México Nicaragua Canadá Que también miran De fiesta Con mi acordeón Seré Como he sido Y como soy Tú es mi esposa Y canto Si me montan Al amor Tras las huellas De León Montañero Leslie Santamaría Ella la salva inigualable De Ana María Sedeña Te jura Te jura las heridas Que estás a llorar Y el tiempo Te abre la puerta Para continuar Y si un día Tienes un mar Intentas Lo vas a lograr Ahora Alma Montañera Ay la vida Es así Nadie la va a cambiar Los designios De Dios Tenemos que aceptar Siempre andemos A sufrir Y también a gozar Ay la gloria Está disfrutando Con la buena música De fiesta Con mi acordeón Tras las huellas De León Montañero Leslie Santamaría A vivir la vida Tras las huellas De León Bendición Que los conflictos Y mentiras No ocurri en tu corazón Estoy en mosaico Estoy en mosaico Porque los solicitudes Son muchas Para que escuchen Que si los teníamos presentes De que valen Porque por acá Me pidieron esto Vengo, vengo, vengo Vestido de negro Por favor Disfrútenlo Disfrútenlo Aquí Y ahí se Soy de potrerillos Viviendo en el extranjero Mi música Es mi música Lindo programa Gracias Saludos Para la señora Olga Jiménez Un abrazo A la distancia Esta programación Es la única En directo Desde Estado Federal De la provincia De Chiriquí Así mismo es Señal nítida Y potente Para todo el mundo Donde usted se encuentre Estamos a través del app Nítida para todo el mundo A través de Facebook Live Nítida Saludos Para Giselle Guerra Desde David Chiriquí República de Panamá Vengo, vestido de negro Es que yo la amaba Y solo sé Regresé a bailar Irvin Sánchez Vamos compa Yo lo invito Ya de una vez Ya estoy en los minutos finales Pero Es que yo la amaba Con la música de León Porque tengo Compromiso Con Carlos Ving Vamos compa Yo lo invito Ya de una vez Muy nítida La transmisión Felicidades Saludos Mi gente Chiricana Olga Jiménez Gracias Gracias Daniel Santos Erilia Vega Buenas noches Bonita la programación Ahí voy con el mosaico Dos temas más Con mosaico Con mosaico Quisiera ser el dueño Ay, ay, ay Ya en la recta final De esta programación Con el león montañero Porque hay compromiso Con el amigo Carlos Ving Sentimientos Del Junior Dejedor ¿Dónde estará el bárbaro Pelado? De la que tú llegaste A vivir Dice por acá Dice Herrera Ya no toca Herrera Vence a Cocle Ya salí Sexto partido Con tu risa Quisiera Dice Ricardo Dice Ricardo ¿Dónde está la yegua? ¿Dónde la dejó? Ahí está Por ahí está Está esperando Que hay que ir a pasear Después que termino La programación Me voy en la yeguita Me voy en la yegua Dice mi vida Vives aquí En mi corazón Me has alegrado El alma Con tu risa Quisiera ser el dueño De Y el sapo También está por ahí Estaba durmiendo Estaba durmiendo Claro que sí Tienen su significado Estos colores te lucen Sí, tiene su significado Pídeme el cielo Te lo bajaré Mi corazón entero Te daré mi vida Pídeme lo que tú quieras Yo te lo daré Con tal de que no Se acabe tu risa Pídeme el cielo Te lo bajaré Mi corazón entero Te daré mi vida ¡Oh! Dice Ricardo Bonilla Desde la cabina Desde fiesta Con mi acordeón Quisiera ser el dueño De tu amor Quisiera ser el dueño Mi corazón Ahí está ahora La colega Raquel Gómez Quisiera ser el... Dice donde está la micha Por ahí está Esa sí está Durmiendo Durmiendo Saludos Katia y Ricardo Esta hora Con la música De León Montañero Ya en la recta final Me despido Con este tema musical De León Que ruge Leslie Santa María En el olvido Se sube a la mesa ¿No? Si hay que tenerlo ahí abajo ¡Vaya! Estoy lazo por ti Y no me quieres No existes para mí Otras mujeres Mi corazón a ti es a quien prefieres Y tú dices palabras Que me duelen Estoy lazo por ti Estoy lazo por ti Y no me quieres No existes para mí Otras mujeres Mi corazón a ti es a quien prefieres Y tú dices palabras Y tú dices para mí No seas malo conmigo Mamacita No seas malo conmigo ¡Ey! ¡Como yo! ¡Opa compadre! Comadre Raquel Hay un saludo Dice hasta Cerro Sombrero A la familia Villamonte ¡Oh! ¡Fija! Excelente programación ¡Venga! ¡No se vayan! ¡No se vayan! No ha llegado nada No ha llegado nada A través del WhatsApp Allá en las llamas ¡Ey! ¡Como yo! ¡No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan! No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan ¡Gracias! 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 Reiteramos la muy buena noche Iniciamos de esta manera Los 30 minutos con Carlos Ving, el orgullo de la comarca Oiga por supuesto Por supuesto agradeciendo a los gentiles Patrocinadores que hacen posible Que llegue a cada uno de ustedes Estas son las inspiraciones De Carlos Ving Por acá, gracias a la barrotería Cristian Ubicada en el camino Entre las dos barracas Al final, el barrio lindo Changuinola Le brindamos todo en mercancía seca En general, productos cárnicos Tarjeta de todas las Telefónicas de 235 Balboas Será atendido por su Propietario Santo Molina Así que ya lo saben a barrotería Cristian Es uno de los patrocinadores Por acá buscamos los otros patrocinadores Ya Mañana Dios primero Si tenemos la oportunidad Estaremos ya grabando todos los patrocinadores Para que estén ordenaditos Por acá dice el restaurante Bar Doña Eli En Guayabito, Canquintú A un costado de la carretera principal Le ofrece comidas criollas Órdenes Con ventas de cervezas bien frías Y refrescos A cargo de la propietaria Alicia Becker Y Lodo Fredo Serrano También llegamos gracias a Al licenciado Roger Edinson Smith Knapp Abogado litigante Con amplios conocimientos En el derecho procesal Especialista En el sistema penal Acusatorio Tramita procesos penales Civiles, laborales Agrarios Administrativos Migratorios Trámites legales En general Para consulta Comuníquese Al 67 17 23 45 Con el licenciado Roger Edinson Smith Knapp Licenciada Reina Martínez Apoya el talento Bocatoneño Y saluda también A los moradores Del corregimiento De Chiriqui Grande El bar Y mariquería Don Chicho Otro de los patrocinadores De Los 30 minutos De Carlos Ving En el orgullo De la comarca Que a esta hora Nos dice Amarte Fue mi error Buenas noches Señor Bonilla Bendiciones Me puede complacer Con la canción De Carlos Ving Corazón A mi comarca Vamos a buscarlo No lo tengo exactamente Por acá Pero vamos a buscarlo Estas son las inspiraciones De Carlos Ving No puedo creer Después de haberte amado Conmigo hayas jugado Destrozando mi ser Te di todo mi amor Para que me quisieras No para que me hieras Amarte fue mi error No logro comprender Por qué me ilusionaste Si nunca me amaste Como me hiciste creer Hoy me tocó perder Por haberte confiado Mi corazón en tu mano Y me engañaste Por qué Ay, querido Música Mirando estoy Acostado en mi cama Y no logro entender En que a ti te fallé Cuando era ayer Me jurabas amarme Y como un tonto creía Cuando tú eras mentira Sin embargo yo A ti te amaba mi vida Sin condición, sin medida Y soñé junto a ti Un lindo hogar Y una linda familia Hasta el fin de mis días Eso no te importó Música De fiesta con mi acordeón Música Haberte amado Fue mi gran error Me detrasaste todo el corazón A pesar de todo Lo muerto rencor Que tuviste tú Que tuviste tú Mi más grande ilusión Música Haberte amado Fue mi gran error Me detrasaste todo el corazón A pesar de todo Lo muerto rencor Que tuviste tú Mi más grande ilusión Música Y por acá Siguen los reportes de Sintonía A esta hora Cupertino Subagara Dice Buenas noches Saludos para mi querida esposa Herminia Achito De parte de Subagara Irving Sánchez Buenas noches Ricardo y Katia Saludos amigo Irving De parte de Katia O sea Alejandro Quintero Muchacho y muchacha Tome un receso Porque seguimos Así mismo Así mismo Saludos para Saludos para Ricardo Bonilla En plena sintonía Desde Changuinola Iván Serrano Saludos Dios casi me voy Pensé que ya se había acabado No 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 La media pista Katia Limpiando Limpiando el piso Guppi Como así Daniel Santo Cristina Miranda Saludos Compartan la programación Jimmy Trotman Saludos para Quinkin Quinkin Hasta Puerto Caimito Jimmy Trotman Cristina Miranda Hola Hasta Volcán Para Chris Y para Giovanni Compartan por favor La programación Katia Lorena Ricardo Me puede complacer Con el trabajador bananero Carlos Bins Por favor Claro que si Más adelantito Acá dice Buenas noches Don Ricardo De parte de Raquel Reyes Desde Orillas del Río En Alange Terruño mío amigo Saludar a Marjorie Marjorie Agrasal hasta Río Sereno De parte de Terruño mío Acá Vamos con más de los éxitos A esta hora Y me pidieron un tema Que está en vivo Porque no lo encontré Grabado en estudio Y es del amigo Carlos Bins El orgullo de la comarca Dice de corazón A mi comarca Vamos a escuchar un momentito Ese tema por acá Para compartirlo Con cada uno de ustedes Saludos para Jimmy Tromman Hasta el mini super puerto Caimito Que está en plena sintonía Restaurante Bat Eli Saludos para el equipo De fútbol femenino En Canquintú En la ciudad Dice Aquí En dirección Bernardino Palacio Este saludo Es de parte De la administración Del restaurante Doña Eli Ajá Allá en Guayabito Canquintú Que hoy Ajá A Gazaja Al equipo Oiga Saludos Y también es patrocinador De esta programación Allá en Guayabito De Canquintú ¡Gracias! Este tema se llama De corazón A mi comarca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La colega Raquel Gómez. Saludos. Gracias. Roger Quintero. Por acá el amigo Argue. Argue dice. Saludos para hasta Mequetiranda Dienn. Para la amiga Karol Jocelyne Rosa. de parte de Argelia desde Changuinola Roger Quintero Saludos Carlos Valencia José Alejandro Quintero Florentino Montezuma Está disfrutando con la buena música de De Fiesta con mi Acción Voy a despedirme con este tema nuevecito Esto es lo nuevo Por culpa de tu orgullo Saludos dice hasta norteño Tu guay Pongas el toro Con marca no ve guble Roberto Roger Quintero Y por supuesto agradeciendo a nuestros patrocinadores Ya con este tema estoy cerrando programación Gracias a Barrotería Cristian Allá en Barrio Lindo Changuinola Todo en mercancía seca en general Tarjetas telefónicas de 235 Balboa Dice que será atendido por el amigo Santo Molina Barrotería Cristian Gracias también Licenciado Roger Edinson Smith Abogado litigante Amplio conocimiento en el derecho procesal Especialista en el sistema penal acusatorio Tramita procesos penales civiles, laborales, agrario administrativo migratorio trámite en general La consulta 6717-2345 Licenciada Reina Martínez apoyando al talento bocatoneño Saluda también a los moradores del corregimiento de Chiriqui Grandes Paribariquería Don Chicho en Chiriqui Grandes Saludos Restaurante Bar Doña Eli en Guayabito de Canquintú a un costado de la carretera principal ofreciéndoles comidas criollas y órdenes también con venta de cerveza bien fría y refresco a cargo de la propietaria su amiga Alicia Becker y Godoberto y Alfredo Serrano así que ya lo saben gracias a nuestros patrocinadores mañana estaré de vuelta a las 7-7-15 7-20 por ahí más o menos 30 minutos y un poquito más hoy nos fuimos un poco más también es que la música está buena Ricardo Bonilla la licenciada Katia Lorena Pití virtualmente gracias gracias y a todos nuestros amables oyentes mil gracias te amaré toda la vida aunque no esté en tu mente ni en tu corazón mi Dios será testigo de cuánto yo te quise de cuánto te he extrañado desde que tú te fuiste está disfrutando con la buena música de fiesta con mi acordeón esto es cuando te extrañé todas las caricias del hombre aquel que siempre amaste desde que eras niña cuando me extrañara algún día fue demasiado tarde por culpa de tu orgullo lo nuestro tú acabaste y ahora te andas diciendo que no quieres nada con este pobre hombre por ti dama su vida pero cuando me extrañe no estaré querida si a cosa de tu orgullo fue nuestra despedida y ahora tú andas diciendo que no quieres nada con este pobre hombre por ti dama su vida pero cuando me extrañen no estaré querida si a cosa de tu orgullo fue nuestra despedida de fiesta con mi acordeón los éxitos suenan aquí de fiesta con mi acordeón y el saludo el saludo a don Carlos venga ya en la provincia de Boca del Toro gracias, gracias gracias a todos nuestros amables oyentes está disfrutando con la buena música de fiesta con mi acordeón allá por acá dice buenas tardes para reportar sintonía desde San José Costa Rica a mi gente de la comar Johnny Jiménez saludo un abrazo hasta nuestra hermana República de Costa Rica los éxitos suenan aquí de fiesta con mi acordeón de la comarca de la comarca otra no sé por acá por acá los voy a dejar con WTLQ Radio Panamá a esta hora saludos nunca en diciembre de Pascua la Pascua es el sábado santo domingo de resurrección la Pascua la Pascua la Pascua